Y pues los saludo a ustedes a Telma, a Juan Francisco, les mando besos hasta León. Oigan, muy pronto voy a estar en su ciudad con el proyecto Invencible. Ya estamos arrancando aquí en YouTube y estoy súper contenta porque ahora sí salió casi la primera, así es que gracias por acompañarme. Este día vamos a tener un tema que está buenísimo porque vamos a hablar de cómo las mujeres ayer hicimos historia y sobre todo vamos a platicar sobre algunas cosas que son importantes que las mujeres tenemos que saber y los hombres también para que realmente lo de ayer funcione y sea algo para el bien de toda nuestra comunidad y de todo México. Aprovecho para saludar primero a los primeros que llegaron a YouTube, que son Ivette Rodríguez, a Víctor Rodarte, que está conmigo, híjole, casi siempre te quiero, Víctor, gracias. A Josie Andino, a Fidelina Díaz-Ortiz, a Marisela Martínez, a TTTTT, a mi querida Imelda Martínez de mis 100% fans de corazón. Millones de besos, Imelda, querida. Sabes que me encanta tenerte por aquí. A Lin Carreño, a Chiquis Álvarez, a Diana Gutiérrez y a Nancy Pastén. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué traigo peinadaxo. ¿Ya vieron? Porque este día fue un día muy especial. Debo decirles que a mis hijos no les gustó mi peinado. No les gustó para nada, para nada. Cuando fui a recogerlos a la escuela me vieron con cara de, ¿qué te hiciste en la cabeza? Y era de, me decía Paolo, ma, te van a hacer bullying con tu peinado. Dice que tengo peinado de caca. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que el día de hoy estuve en la rueda de prensa para presentar otro de los proyectos que he estado preparando con ustedes con mucho cariño. Se llama Invencible. Es un show, es un espectáculo en donde va a haber mucha diversión, va a haber ese entretenimiento, pero también estoy junto con otras cinco mujeres guerreras hermosas que tenemos la intención de poder ayudar por medio de relatar nuestras historias más íntimas y más personales. Así es que muy pronto vamos a estar en Toluca, en Querétaro, en Puebla, Monterrey y Guadalajara y seguramente se van a empezar a abrir fechas en otras partes de la República Mexicana. En este gran proyecto estoy con Ceci Galeano, Vero del Castillo, Marífer Centeno, Luz Helena González, Fabiola Campomanes y la verdad es que estoy súper contenta porque hemos hecho un equipo increíble y sé que vamos a poder tocar los corazones de las personas que vayan a vernos y que sobre todo todos nos demos cuenta que todos tenemos una historia, todos tenemos cosas difíciles, cosas por las que hemos pasado, pero aquí de lo que se trata es de que nos levantemos y creo que el escuchar, por lo menos en mi caso, las historias de estas otras mujeres increíbles pues también me ayuda a mí a darme ideas de cómo levantarme yo cuando las cosas no vayan bien en mi vida. Así es que vamos a estar muy pronto, recuerden que es Invencible, síganlo en Instagram, es Invencible MX, ahí es donde vamos a estar diciéndoles cómo, cuándo, dónde y por qué, así es que los invito a que sigan esta cuenta y bueno, tú yo también a través de mis redes sociales y a través de mis YouTube Lives voy a estar compartiendo todas las cosas que vayan sucediendo, ¿va? Así es que nos vemos ya en mayo en sus ciudades, voy a estar muy feliz de verlos. Y a todos mis amigos, quiero invitarlos a que se vayan a YouTube, recuerden que mi cuenta es Ingrid Coronado Oficial porque ya vamos a comenzar con este YouTube Live, ¿vale? Nos espero. Ahí vengo, ahí, espérenme. Listo. A ver, quería preguntarles, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de las creencias y les dejé de tarea que escribiéramos las creencias que tenemos con respecto a lo que no está funcionando bien en nuestra vida, que podía ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser la salud, puede ser el dinero y la idea es que nos diéramos cuenta de qué es lo que está operando en automático que opera en nuestra contra. Debo decirles que no es que yo esté en plan maestra, ¿no? Cuando yo hablo con ustedes de algunas cosas me ayuda también a que me caigan muchos veintes, pero también yo hago mis propias tareas. Y esta semana estuve haciendo esa tarea de creencias y debo compartirles que me sorprendí con algo que salió y por eso quiero decírselos porque me di cuenta que muchas veces las cosas que nos suceden traen el peso de todo lo anterior. O sea, una persona que nos hizo mucho daño durante mucho tiempo de pronto hace algo y a lo mejor ese algo no es tan grave, pero nosotros ya lo metemos como en el costalito de todo lo de esa persona y entonces esa pequeña cosa nos duele o nos enoja o nos frustra como si fuera todo englobado y no como de una sola cosa en particular. Y mi buen amigo Rick me pasó un tip. Híjole, está buenísimo, se los voy a pasar porque de verdad les va a servir mucho. Cuando se den cuenta que está sucediendo eso, traten de ver la situación como si fueran otra persona que no tiene todo el background, que no tiene todo lo anterior. ¿Me explicó? Entonces, si yo te relato que, no sé, una persona tal no quiso comer con otra, uno diría, ay, bueno, no quiso comer, ¿no? Es algo, no es tan pesado, no es tan grave, no está tan mal. Lo que pasa es que si esa persona que no quiso comer contigo, y es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, esa persona que no quiso comer contigo siempre te está tratando mal, te hace desaires, es una persona grosera, es una, ¿me explico? Entonces, ahí es donde pesa peor. En cambio, si es un asunto aislado, es una muy buena manera de que no pese tanto. Y debo decirles que yo de esta manera me deshice de un chorro de creencias esta semana y me siento muchísimo más ligera y muchísimo más feliz. Así es que espero que les sirva y por eso quise compartírselas. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de este día porque ayer fue un día histórico. Las Mujeres de México hicimos historia con el 9M, pero yo tengo como una idea muy particular al respecto y eso es justo lo que quiero hablar con ustedes, porque realmente habremos logrado algún cambio permanente. No sé si han visitado mi blog, que es ingridcoronado.com.mx, ahí tengo algunas publicaciones principalmente sobre micromachismos. Les voy a decir el nombre de una que creo que me gustaría que la leyeran porque está dividida en tres partes y se llama Todas hemos sido víctimas de golpes, abusos, acosos sexuales y otras formas de violencia disfrazadas que ni se notan. Y el machismo es una enfermedad social y creo que las mujeres y los hombres todos tenemos que ser conscientes de ello. A mí me da muchísimo gusto el hecho de que las mujeres hayamos logrado reunirnos aquí en la Ciudad de México. Las calles, según me dice Emiliano, mi hijo, estaban vacías. Los restaurantes vacíos, los bancos vacíos. Realmente las mujeres sí nos unimos y sí cumplimos con esto. Pero creo que es bien importante que seamos conscientes que ahí no acabó. No se trata de hacer un paro, no se trata de una marcha y entonces ya quedó. Creo que este va a ser un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo pues constantemente para que la gente se dé cuenta del valor que tenemos. Pero aquí en donde quiero indagar un poquito más es que yo creo que las primeras que tenemos que darnos cuenta que estamos fomentando el machismo y la violencia somos nosotras. Tenemos que hacernos responsables de ello. Porque es muy fácil pensar que quien es violento, por ejemplo, es una persona que comete un feminicidio. Y sí, ese es el extremo de la violencia. Pero hay pequeñas formas en las que puede la gente estar siendo violenta con nosotras y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Y generalmente nosotros permitimos este tipo de situaciones porque creemos que no hay otra opción. En un ratito les voy a platicar una historia personal de una situación de violencia extrema que viví en mi vida y que en ese entonces yo creía que no tenía otra manera de vivir, que tenía que ser así. Y yo creo que no, yo creo que no tiene que ser así. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que no se trata de que si somos mujeres, no es un asunto de género, no es un asunto de nacionalidad, de edad, es un asunto de que la violencia no debe estar permitida en nuestras vidas. Un poco lo que yo hablo con mis hijos, como que yo no soy de las que les dice directamente que a las mujeres cómo se les tiene que tratar. Lo que intento que ellos aprendan es cómo se le debe tratar, no solamente a las mujeres, sino a los seres humanos en general, a los animales, a las plantas, a la tierra, a nuestro planeta. ¿Me explico? O sea, creo que es súper importante que aprendamos a ser respetuosos, que aprendamos a ser tolerantes, pero que no permitamos ningún tipo de violencia en nuestra vida porque siento que esa es una manera en la que nuestros hijos aprenden la violencia. Nosotros podemos decirles, no permitas, no está bien, pero si ellos ven que nosotros permitimos, o si nosotros somos violentos con ellos, ellos es lo que van a aprender. Y finalmente, estos hombres que desgraciadamente existen hoy por hoy en nuestro país, que son extremadamente violentos, al final fueron criados por una mujer. Por lo tanto, o sea, sí depende de alguna manera de nosotras. Y también si nosotras permitimos violencia por parte de nuestras parejas, por ejemplo, violencia por parte de nuestros jefes, violencia por parte de nuestros padres, de cualquier hombre, o de nuestros hijos, o de nuestros amigos, o vecinos, o compañeros, o quien sea, es una manera en la que lo estamos fomentando. Tenemos que entender eso. Porque yo, no sé, siempre creía que yo no quería meterme en problemas. Y ahora me doy cuenta que no se trata de no quererte meter en problemas, que se trata de realmente asumir mi responsabilidad al haber estado en ciertos problemas. Y quiero aclarar que no es que yo esté en contra del paro. No, 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 no. A mí me parece que es fantástico porque es una gran oportunidad de que las personas hagamos conciencia. Solamente tenemos que entender que este va a ser un proceso lento, que es un proceso duro, y no quiere decir que el hecho de lo que haya sucedido el domingo y el lunes quiere decir que ya, ya lo hicimos, ¿no? Ya no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando estamos en algún trabajo y de pronto hay comentarios que son completamente inaceptables? Todos y todas hemos escuchado que de pronto a una mujer la ascienden o le dan un trabajo. Y lo primero que la gente opina es que seguramente se acostó con alguien. Y eso es extremadamente violento. O el creer que, por ejemplo, una mujer guapa es tonta. No, una cosa no tiene que ver con otra. Yo creo que todas las mujeres tenemos una belleza y nuestro trabajo es aprender a descubrirla. Y la belleza es interna, es el ser que somos, es lo valiosos que somos. Por eso creo que es importante que sepamos que estamos caminando. Sí, como sociedad estamos avanzando, pero nuestra sociedad está muy afectada, está muy lastimada, está muy enferma. Y la manera en la que todos hemos visto a los hombres y la manera en la que hemos visto a las mujeres, pues evidentemente es muy distinta de lo que realmente debería de ser. Creo que tenemos responsabilidad de enseñar lo que es el respeto. Y aquí hay un punto que es importantísimo y en el cual yo me siento plenamente identificada, porque sí creo que en la antigüedad, por ejemplo, cuando hablamos de las situaciones familiares, las mujeres se dedicaban al hogar, ellas eran las encargadas de hacer las cosas destinadas para el hogar, de cuidar a los hijos, y los papás son los que se encargaban de salir a trabajar para llevar el sustento a casa. Pero eso ha cambiado enormemente. Hoy por hoy ya vemos muchísimas mujeres que trabajamos, muchísimas mujeres que en algunas ocasiones ayudamos con la manutención de los hijos, en otras ocasiones que somos casi 100% responsables. Y creo que todavía no hay como esta manera de verlo al revés. Las cuestiones de la casa y las cuestiones de los hijos siguen siendo principalmente responsabilidad de nosotras las mujeres. Y creo que si de alguna manera nosotros estamos contribuyendo en trabajos que podrían ser de los hombres, pues lo justo sería que los hombres también lo hagan. Así es que este día sé que me ven muchos hombres y eso me da muchísimo gusto. Y quiero que sepan que el hacer también las cosas de la casa no es solamente ayudarle a la mujer, es hacerse conscientes de que es lo justo. Y que cuando en una familia las cosas son justas, pues hay muchísima mayor oportunidad de que las cosas vayan bien. Ahora sí también sé y conozco en muchas familias a hombres que ya son partícipes de los hijos, que cambian pañales, que van por los niños a la escuela. Cuando de pronto yo invito amiguitos de mis hijos a comer y veo que son los papás los que vienen por ellos, no saben el gusto que me da. Porque finalmente es algo que cuando nosotros éramos niños no veíamos. Y eso nos habla también de que hay como cierta apertura con respecto a nuestra sociedad. Ahora, aquí se me hace súper importante que entendamos que la violencia genera violencia. Y a mí en todo este tiempo me han hablado muchísimo como del espejo, de lo que sucede en tu vida, es como un espejo de ti. Y fue algo que les confieso que en muchos años me enojó muchísimo, me confundió muchísimo porque yo decía, es que toda esta violencia que estoy viviendo contra mí, ¿de qué manera está en mí? O sea, ¿de qué manera eso es un reflejo de mí? Como que no encontraba qué era lo que unía las piezas. Y ya lo encontré. Ya lo encontré y por eso me gustaría contarles esta historia de algo que viví, que en su momento fue terrible porque no solamente fue un caso aislado, no fue un caso en particular, sino que fue ya una, lo que dicen de la gota que derramó el vaso de agua. Fue un poco así. Y fue, yo estaba en un programa de televisión, era el día de mi cumpleaños, el que era mi jefe en ese entonces era un hombre extremadamente violento, que conmigo y con todas las personas tenía el mismo tipo de trato. Sí tenía algunas excepciones, pero sí puedo decir que yo formaba parte como del general. En ese entonces, pues, yo era una chavita, estaba llena de ilusiones, para mí se estaba cumpliendo un enorme sueño de trabajar en televisión, y yo creía que era mi única oportunidad. Esto que les voy a relatar, sucedió una vez en el día de mi cumpleaños, estaba yo al aire haciendo mi trabajo lo mejor que podía, siempre he sido como muy entregada a mi trabajo y de verdad se los digo, siempre he tratado de hacerlo lo mejor que puedo, me preparo, estudio, ¿saben? O sea, siempre he sido así. En la escuela pues era un poco matada, la verdad. Un poquito nerd. El punto es que estaba yo haciendo mi sección y de pronto una de las conductoras agarró una uva y me la lanzó y me pegó en la cara y me dolió. Y mi reacción fue decir, ¡hija de tú! No terminé, nada más dije eso, ¡hija de tú! Pasó, terminó el programa, yo tenía mi comida de cumpleaños, me habían organizado en un restaurante una comida grande de cumpleaños, lo cual me tenía muy emocionada. Iban a estar mis amigos, mi familia, era un momento muy especial para mí. Y terminando el programa, el productor se acercó y me dijo que quería hablar conmigo y comenzó a gritarme de que terminó el programa a que me pudiera mi comida. Estoy calculando que yo creo que deben de haber sido cerca de tres horas. Me humilló, me dijo cosas espantosas, me dijo que cómo era posible que yo hubiera dicho eso. Por más que yo trataba como de explicarle que pues había sido una reacción natural porque me golpearon. O sea, si nos ponemos a pensar aquí, la agredida había sido yo. Pero finalmente hay personas que eso no lo ven, que son personas que necesitan ponerse por encima de los demás. Y este hombre comenzó a agredirme de formas, de verdad, como pocas veces en mi vida alguien lo había hecho. Debo decir que merecí todavía un tiempo durante este programa porque yo pensaba que no tenía otra opción hasta que llegó un momento en el que dije es que no puedo seguir recibiendo este trato. Entonces tenemos que saber que cuando tomamos una decisión así de no permitir más violencia, a lo mejor al principio uno pierde porque efectivamente renuncié y perdí mi trabajo. Pero el universo no puede apoyar situaciones de violencia. De verdad lo tenemos que entender. Tenemos que entender que si somos violentos con las personas es inaceptable. Pero que si permitimos violencia o somos violentos con nosotros es mucho menos aceptable aún. ¿Me explico? Porque tenemos que aprender a tratarnos bien. Y sí es curioso porque a medida que, por lo menos en mi caso, y esto se los comparto desde el fondo de mi corazón, a medida que descubro las formas en las que no me quiero, las formas en las que no me amo, las formas en las que me lastimo, las formas en las que me culpo, las formas en las que no creo en mí, es como si me fuera quitando como si fueran imanes. Vamos a poner esta imagen que creo que puede ayudar. Todas estas ideas que tengo sobre mí misma son como imanes que atraen situaciones que me muestran eso de mí. Es algo así como, sí, tienes razón, ¿no? Es como, de pronto, no creo en mí. Tengo ese pensamiento. Híjole, es que ahorita no creo que me vaya a salir bien. Y de verdad es que es como de magia. Porque salgo y voy a algún lugar y alguien hace algo que hace que afirme o confirme eso que creía yo de mí. Es como, ¿en serio? O sea, como si el universo siempre quisiera que tengamos razón. Entonces, si lo que queremos es que nos vaya bien y el universo lo que va a hacer es confirmar que tenemos razón con lo que pensamos, entonces, si lo que queremos es estar alejados de situaciones de violencia, ¿dónde está el trabajo? ¿Estamos de acuerdo? El trabajo está en nosotros. El trabajo está en descubrir todas aquellas cosas que pueden estar jugándonos en contra. Por eso este día me gustaría dejarles una tarita. A ver si les late. Esta es muy sencilla. Vamos a escribir todas las cosas que no nos gustan. Vamos a hacer una lista de todo lo que no me gusta. Y después vamos a irnos a revisar de esas cosas que no me gustan, de la gente, de la vida, de mí, qué cosas realmente son que estoy aceptando cierta violencia en contra mía. O qué cosas son que yo estoy siendo violento conmigo. Les prometo que cuando hagan ese ejercicio se van a dar cuenta que hay un cambio muy, muy grande. Porque la mayoría de las cosas que nos suceden que no nos gustan tienen que ver con cosas que nosotros pensamos de nosotros. Así es que... Y aquí algo que a mí me ha ayudado muchísimo y que espero que a ustedes les ayude también es que cuando nos sentimos culpables por algo nos vamos a poner en situaciones que nos castiguen. ¿Sí? Es algo así como que nosotros siempre vamos a terminar haciéndonos justicia a nosotros mismos. Entonces, si sentimos que hay algo que está jugando en nuestra contra y escribimos lo que está jugando en nuestra contra, a lo mejor eso nos puede ayudar a encontrar en lo que nos estamos sintiendo culpables, que finalmente es lo que está generando esto. ¿Me explico? Sé que es una talachita, sé que es un ejercicio, pero de verdad se los aseguro que si lo prueban se van a sorprender. Porque yo creo que ustedes pueden llegar a pensar que a mí me ven hecha un glamour. Bueno, no siempre. Sí he sacado alguna que otra facha, pero a lo que voy es que cuando me ven, pues me ven en televisión o me ven por aquí o me ven en mis redes sociales, que finalmente podría pensar a lo mejor que mi vida es color de rosa. Sé que muchos años pensaron que no era nada de color de rosa porque me iba como en feria, pero por hoy podrían pensar que es color de rosa. Y debo decirles que trabajo muchísimo en deshacer todas las cosas que estuvieron durante muchísimos años provocando todas estas cosas que estaban jugando en contra de mí. ¿Me explico? Así es que es un trabajo de día a día. Pero yo creo que si logran descubrir, y si yo logro descubrir también, cuáles son esas historias de vida que me han marcado y encontrar qué de mí es lo que las provocó, ¿no? Porque pues es muy fácil pensar que el otro es el malo, que el otro es el que me hizo, ¿no? Pero también yo me puse ahí. Así es que si lo que queremos realmente es encontrar la manera de que nuestro mundo, nuestro México sea menos violento, pues sin lugar a dudas donde está el trabajo es en nosotros. Y yo les aseguro, así, y sí les pido que me crean en esta, porque cuando a mí me lo dijeron alguna vez, yo hice un... Ajá. Y debo decirles que les di el avión a muchas personas durante muchos años. Y ahora me doy cuenta que todo eso que me decían tenían razón. De verdad. Si, si... Cualquiera de nosotros estamos conociéndonos, si obramos desde el fondo de nuestro corazón, si hacemos el bien a las personas, si somos sinceros, si somos justos, si nos hacemos responsables, si somos pacientes, si somos tolerantes, si nos abrazamos de nuestra integridad, a lo mejor durante muchos años no vamos a recoger frutos. Yo puedo decirles que en mi caso fueron muchos los años que de verdad día a día me levantaba y otra vez decía, ok, voy a hacer las cosas de diferente manera, voy a ser más tolerante, voy a entender que eso que dicen de mí no es mío, voy a entender que lo que están haciendo esas personas en contra de mí se lo están haciendo a ellos y no a mí, pero como yo estaba rota no podía verlo. Ahora puedo ver un poco más claro el terreno y eso no quiere decir que no haya cosas que me duelan y que me lastimen. Y cuando veo las cifras de violencia en nuestro país es algo que me duele desde el fondo de mi corazón, pero lo que tenemos que entender es que podemos hacer algo, todos podemos hacer algo, todos y todas desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, podemos hacer algo. Y con los pequeños cambios en nuestros comportamientos con respecto a nosotros mismos, estamos haciendo algo. Eso es lo más mágico. No necesitamos salir y si alguien lo hace me parece maravilloso, pero no quiere decir que para hacer algo por nuestro país tenemos que ir y hacer obras gigantescas. A lo mejor es una pequeña obra hacia una persona, pero esa pequeña obra hacia esa persona le puede cambiar la vida a esa persona. Y si yo estoy cambiando por medio de mi inspiración, de mis palabras, de escuchar, de acompañar, de guiar o de lo que sea a una persona y esa persona cambia el rumbo de su vida gracias a lo que yo hice con ella, estoy cambiando al mundo porque esa persona a su vez la manera en la que se va a relacionar con los demás es distinto. Entonces es súper importante que el trabajo sea para nosotros y con nosotros. Y en nuestro país hay muchísimas problemáticas enormes, no solamente con los feminicidios que están sucediendo actualmente, sino que realmente la posición de las mujeres en muchos aspectos está siendo sumamente vulnerable. Las mujeres que están en la cárcel, las madres solteras, las madres que son violentadas día a día, que a lo mejor no están en las cifras de feminicidio, pero que sí están con personas que les están rompiendo su corazón, que les están cortando sus alas, que les están truncando sus sueños. Y si tú eres una de esas personas, tienes que darte cuenta de que de alguna manera el quedarte permitiendo este tipo de situaciones, estás fomentando la violencia. Yo me hago responsable de lo que a mí me corresponde y yo fomenté la violencia en muchas áreas de mi vida durante muchísimos años porque yo no me creía lo suficientemente valiosa como para poder estar en un lugar donde se me trate bien. Y hoy por hoy puedo decirles que llevo cinco años que no tengo pareja, pero no estoy en una situación de violencia. En este momento no es que tenga un trabajo fijo, trabajo en proyectos que amo y que me tienen súper emocionada, pero no estoy en una situación de violencia. Y eso, el tener paz, es algo que no tiene precio. Se los digo de verdad. El sentirte bien, el estar tranquilo, el saber que puedes estar bien, es algo que todos los seres humanos nos merecemos. Y la manera en la que podemos realmente hacer algo es empezar con nuestro entorno, con nuestra familia, con la gente que trabaja con nosotros en casa o en el trabajo, con la gente de la calle, cómo los estamos tratando a los vecinos, cómo estamos tratando a la señora que se cruza la calle, al viejito que pide dinero, qué estamos haciendo con respecto a ellos. Y les aseguro que si cambiamos el comportamiento, yo no sé a dónde vaya a llegar nuestro México, pero lo que sí les puedo asegurar, y eso sí es una garantía, es que lo que sus ojos van a ver no va a ser de violencia. Por eso lo que quiero pedirles en especial, si podemos lograrlo esta semana, es que nos alejemos de contenidos que sean violentos. Ver notas, ver escenas, ver lo más oscuro de los seres humanos, nos hace volvernos como, pues que la violencia no sea algo que nos haga, me explico que nos hace como sintonizarnos en el mundo de la violencia, de manera que no nos damos cuenta de la violencia. Y les voy a dar, esta vez les estoy dejando mucha tarea, ustedes díganme, pero es que a mí eso me sirvió muchísimo, porque muchas veces estamos sufriendo de violencia, pero no sabemos qué es violencia, no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ella. Y si empezamos a poner atención en las pequeñas cosas, como en lavarnos los dientes, ¿qué estoy haciendo cuando me lavo los dientes? Cuando yo empecé con este ejercicio me di cuenta que yo ponía un pie encima del otro cuando me lavaba los dientes. No sé por qué, así llegaba y a la hora de hacerlo así, ponía un pie encima del otro y cuando me di cuenta dije, ok, llevo toda mi vida poniendo un pie encima del otro cuando me lavo los dientes y no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque no pongo atención cuando me lavo los dientes, porque lo estoy haciendo, estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. En cambio, si ponemos atención de cuando nos lavamos las manos, cómo cae el agua en nuestras manos, cuando nos bañamos, cómo cae el agua sobre nosotros, cuando ponemos la mesa, cuando cocinamos. De esa manera, al estar conectados con nosotros en estas situaciones y alejados de contenidos que lo único que hacen es contaminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, de verdad les aseguro que lo que van a empezar a ver en su vida ya no va a tener ningún ápice de violencia. Eso se los juro. Y créanme que ustedes saben de la cantidad de violencia que yo recibí. Y si hoy por hoy puedo decirles cuál fue la cura, fue esa. Alejarme de los contenidos en donde se habla mal de las personas, alejarme de los contenidos donde lastiman a las personas. Y si me llegaba a mí un video donde a mí llegaron videos sexuales, por ejemplo, de personas que evidentemente no estaban dispuestas a compartir su intimidad o de alguna de violencia, de verdad yo le pido a las personas que no me manden esos contenidos porque yo no los quiero ver, porque no quiero ser parte de ello. Así es como se empieza a generar la violencia con este tipo de situaciones. Y a veces el morbo nos quiere ganar. No lo permitan. Si hay algunos medios de comunicación que están hablando de las cosas horribles que hacen las personas, no lo vean. De verdad, se los pido, no lo hagan. Porque de esa manera contaminan su mente y su mente es como un gran jardín. Y nuestro gran jardín depende de la forma en que lo cuidemos, de lo que estamos alimentando a nuestro mente y a nuestro corazón para que entonces se manifieste en nuestra vida. Espero que esto les haya servido. Espero que estas ideas los ayuden a estar en una mejor sintonía. Sé que parece magia. Sé que de pronto parece un poco de ciencia ficción. Algunos estarán pensando que estoy loca de remate. Sí tengo algunas cosas de locura. Pero quiero que sepan que estos espacios que tengo con ustedes y lo que les comparto es lo que a mí me ha funcionado. Y la manera en la que todas estas cosas me han cambiado la vida de formas inimaginables. Y ustedes lo vieron. Esto es lo más rico de esto. Que ustedes vieron las cosas que antes me decían y ahora entran y vean las cosas que ahora me dicen. Y el único cambio que hice fue ese. El alejarme de contenidos que me hagan daño y enfocarme en mí. En lo que siento. En lo que soy. Aferrarme de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos. que son los hijos, la familia y lo que somos. Nuestro amor. Nuestro amor por nosotros mismos. Y les juro que lo que ahora ven mis ojos no tiene nada que ver con lo que vieron durante muchísimos años. Y antes de despedirme quisiera compartirles que mañana voy a publicar un video que me encantó que va dedicado a las mamás. La verdad es que todas mis seguidoras que sean mamás si ahora me están viendo mujeres que no son mamás les voy a pedir que compartan este contenido con su mamá o con sus hermanas que sean mamás o con sus esposas o sus parejas. ¿Por qué me voy a enfocar en las mamás? Porque yo creo que las mamás hoy por hoy estamos muy cansadas. Trabajamos muchísimo y sobre todo creo que nos estamos esforzando constantemente en convertirnos en unas súper mamás. Lo que queremos es darle lo mejor a nuestros hijos. Queremos que ellos estén bien. Queremos darles y proveerlos de todo lo que ellos necesitan. Pero tenemos que entender que muchas veces también necesitamos tiempo para nosotras. Y a las mamás que me estén viendo este día que hayan dejado ya dormir esas sus nenes se los agradezco muchísimo porque sé lo valioso que es el tiempo para las mamás porque no lo tenemos. Así es que quiero que las mamás se enfoquen también en apapacharse que se enfoquen en cuidarse en consentirse en que nos demos nuestros gustitos y por eso voy a compartir en Instagram un post lo voy a hacer en historias porque lo que quiero es que me ayuden a compartir sus historias. El hashtag si lo quieren apuntar será el por qué soy una super mamá. Lo voy a hacer ya próximamente pero para que vayan pensando porque lo que quiero es compartir en mi cuenta todas esas ideas de por qué son super mamás pero sobre todo mi intención más grande es que quiero que todas las mamis de México entendamos que se vale descansar que se vale tener un tiempo para mí que se vale aunque la situación económica no sea buena se vale consentirme y darme un gustito de repente a veces yo siento por lo menos en mi caso que finalmente todo mi dinero pues es para mis hijos para su comida para sus gastos escolares para lo que necesitan de sus clases para los regalos de fiestas para su ropa sus gustos ¿me explico? como que siento que los papás eso también sucede con muchos papás nuestra prioridad es lo que nuestros hijos necesitan y eso está súper bien de verdad qué bueno que lo hagamos pero no debemos de dejarnos de perdernos de vista a nosotros mismos que nosotros también necesitamos atención nosotros también necesitamos y algo que a mí me sirve muchísimo es que yo me trato a mí como si yo fuera también mi hija me meto en el paquete es como si si mis hijos son Emiliano Luciano Paolo e Ingrid entonces cuando por ejemplo estos días sentía que Paolo estaba muy sensible estaba como muy irritable y yo sé que cuando mis hijos están así es porque ya necesitan más tiempo de calidad es porque necesitan sentirse únicos necesitan saber que para mí son lo más importante del mundo y necesitan tiempo conmigo entonces yo trato de hacer un viaje me encantaría hacerlo una vez al año la verdad es que no hay manera yo creo que lo hago una vez cada dos años en donde me llevo a uno de mis hijos a algún lado a estar solamente con él a lo que él quiere es el 100% de mi atención solamente con él y yo me di cuenta que Paolo ya lo necesitaba pero muchas veces y por eso lo voy a hacer este fin de semana y desde que le dije debo decirles que ya es otro niño está feliz está brillante está alegre ya es otro niño no tiene que ser ni siquiera un viaje muy largo no tiene que ser un viaje de un fin de semana siquiera con que sean unas horas pero que nuestros niños sientan que son lo más importante de nuestra vida y que tienen nuestra total atención se los prometo que si tienen alguno de sus hijos que está ahorita en esa situación pruébenlo y se van a dar cuenta como hay un cambio radical pero donde quería ir con esto es que se me hace súper importante que ese tipo de cosas las hagamos también con nosotros a veces sí sé tener niños es una enorme responsabilidad y las mamás no tenemos tiempo para nada pero darnos tiempo para nosotras consentirnos a nosotras apapacharnos a nosotras pedir ayuda para nosotras porque ya somos unas súper mamás y yo las felicito porque sé que están haciendo un gran trabajo pero por eso quiero que me compartan sus historias para que podamos estar cerca de mis redes sociales muy pronto voy a lanzar esta convocatoria para que puedan participar y las invito a ver el video de mañana que es precisamente ese el de súper mamás en donde les voy a dar algunas ideas que les van a gustar y antes de despedirme me gustaría saludar a algunos de los que me están viendo este día no sé si tengan como algunas preguntitas mi eri jauregui adorada que te quiero y te adoro de mi tímico que siempre estás conmigo te adoro ay quiero aprovechar para mandar muchos besos porque mi bere la acaban de operar y sé que se está recuperando así es que te quiero muchísimo mi bere espero que te pongas muy muy bien y los invito a que si este video creen que le pueda servir a alguien pues que se lo compartan que se suscriban ya somos más de 25 mil eso me tiene sumamente emocionada porque tenemos yo creo que un poquito menos de dos meses que empezamos y siento que nuestra comunidad está creciendo que les des like y que los espero también en mis redes sociales en Instagram soy Ingrid Coronado MX en YouTube soy este es Ingrid Coronado Oficial en Twitter arroba Ingrid Coronado en Facebook Ingrid Coro y en mi blog Ingrid Coronado punto com punto MX donde tengo contenidos que seguramente les van a ayudar me enesteo pidiendo mucho el cómo criar a un adolescente sano sin morir en el intento y ya está en mi blog la forma en la que yo lo he hecho y me ha servido muchísimo espero que a ustedes les sirva también y a Michelle se oliva que también te quiero con todo mi corazón ya lo sabes que también estás dentro de mis favoritas todos son mis favoritos pero hay algunos que llevan muchos años siendo parte importante de mi vida así es que te mando muchos besos quiero mandarle un abrazo a Carmen Ibarra yo también te quiero Carmen a Miriam Rivera a Yasmín Salazar me voy a poner lentes porque ya no veo tan bien a Leti García que dice que promete que va a hacer su tarea muy bien me parece muy bien a Eli Ibarra a Gil San a Rosa Barrera a Diego Gardea a Elena Villanueva a Celia Alvarado yo espero que todo lo que les compartí este día les sirva muchísimo y pues los dejo me da muchísimo gusto que hayan estado conmigo este día gracias por acompañarme sé que lo más valioso que las personas podemos regalarle a alguien es el tiempo así es que les agradezco muchísimo por este tiempo y recuerden que nos vemos muy pronto con Invencible en su ciudad esto será en mayo síganos en Instagram Invencible MX para que puedan ver cuándo son las fechas y en dónde vamos a estar porque les aseguro que este show no se lo pueden perder y también quiero que sepan que yo les prometí muchos proyectos vamos en el tercero pero quiero también que estén pues que se emocionen conmigo así que porque sigo trabajando en los demás todo con la intención de estar súper cerquita de ti así es que te mando millones de besos gracias por haber estado conmigo y nos vemos el próximo martes en punto a las nueve aquí en Inglés Coronado Oficial ¿vale? recuerden el video de mañana súper mamás para que se lo compartan a todas las mamitas les mando muchísimos besos y gracias por acompañarme bye que descansen buenas noches gracias 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 gracias